Es el barrio hasta el estadio, la pasión siempre se enciende Con la hinchada que no para y la emoción que nos sorprende Un grito fuerte en la agrada, las camisetas y el viento El fútbol es nuestro juego, nuestro amor, nuestro aliento Fútbol con todo, sin parar, la emoción no se puede ocultar Con el club América en el corazón, vamos, esta es nuestra canción En el campo bajo el sol ardiente, cada paso es una hazaña Las estrellas brillan fuerte y la victoria nunca engaña América, lucho dorado, la historia en cada rol Los colores que nos unen, es nuestro himno, es nuestro sol Fútbol con todo, sin parar, la emoción no se puede ocultar Con el club América en el corazón, vamos, esta es nuestra canción Vamos, vamos, el campo bajo el sol ardiente, cada paso es una hazaña Las estrellas brillan fuerte y la victoria nunca engaña América, lucho dorado, la historia en cada rol Los colores que nos unen, es nuestro himno, es nuestro sol Fútbol con todo, sin parar, la emoción no se puede ocultar Con el club América en el corazón, vamos, esta es nuestra canción En la mano del destino, cada partido es un reto Con la fuerza de un león y la pasión en cada metro No hay duda, no hay temor, cada victoria es un clamor La luchada canta fuerte, es el club América que despierta Fútbol con todo, sin parar, la emoción no se puede ocultar Con el club América en el corazón, vamos, esta es nuestra canción El fútbol nos une siempre, es un fuego que no mueve Con el club América en la cabeza, el espíritu nunca se pierde Fútbol con todo siempre, con la pasión que nos envuelve La gloria es nuestro destino, vamos América El camino es divino Es divino